Litkila recibió el galardón por personalidad destacada de la cultura joven del partido de la matanza. El cantante de 21 años recibió este premio en un evento en la matanza y fue entregado por el intendente de dicho lugar. ¡Declárese personalidad destacada de la cultura joven del partido de la matanza, Amaro Romano Monzón, alias Litkila! ¡Vamos! ¡El soporte al crecimiento de la cultura de freestyle! ¡Felicitaciones, el abrazo con nuestro intendente! ¡Entrega el galardón! ¡Litkila, personalidad destacada de la matanza! ¡Litkila, litkila, 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 litkila! Bueno, en nombre de todo este pueblo, ese decreto es para que sigas ese camino que ya tenés marcado indudablemente hacia una gloria mundial. Desde acá, desde la matanza, desde el freestyle de la matanza, todo este aplauso y el amor de toda esta juventud que te quiere tanto, Litkila, y esta bandera que te va a dar mucha suerte. ¡Fuerte el aplauso! ¡Muchas gracias! Luego de recibir esta distinción en la zona donde él creció, Mauro dedicó unas palabras en agradecimiento a la gente que lo apoyó siempre desde los inicios de su carrera en las compes de Free y la que lo llevó a la popularidad, hablamos del Quinto Escalón. También dijo unas palabras de motivación para la gente que busca cumplir sus sueños al igual que lo hizo él. Muchas gracias, gente. Y bueno, como digo, muchas gracias a vos por hacerme esta distinción. La primera vez que me dan algo así, que sea mi zona, como dije anteriormente, la verdad que me la resube. Me la resube también venir acá y sentir el apoyo de ustedes, el calor que me dan ustedes siempre a todo lado donde voy, guacho. Acuérdense que si no fuera por gente como ustedes, yo sería uno más, así tranquilo, siguiendo caminando, compitiendo en las compes del barrio como siempre. Y nada, ustedes fueron los que me empujaron y me llegaron acá, así que estoy súper contento con eso y quería decirles que el que quiere puede, no importa la situación que esté, guacho, que salga y haga todo con pasión, sin esperar nada a cambio, sin esperar plata, sin esperar nada, porque yo no esperaba nada de eso cuando empecé. Lo hice 100% por amor a la cultura, al rap, al freestyle, a todo, que los pibes que están ahí afuera y que me conocen desde mi principio saben cómo fue todo el transcurso. Y nada, decirles que a ustedes el día que quieran lo pueden hacer también, guacho, porque es cuestión de eso, de mentalizarse y salir para adelante, guacho. Muchas gracias y un aplauso a todos ustedes por estar acá haciendo el aguante. Recordemos que Lit Kila está de estreno con su nuevo álbum Mouse, en donde dará cinco shows en el Teatro Grand Rex los días 8, 9, 10, 12 y 13 de noviembre, en donde las funciones del 12 y 13 ya están agotadas y donde promete haber invitados de lujo como María Becerra, Kea, Tiago, Roger King, Duki y FMK.